Van a encontrar cuatro grupos de guaduas que están atados con una cuerda. Cada uno de ustedes va a coger uno de esos grupos y lo va a jalar río arriba. Cuando encuentren esa cuerda, tienen que pasar las guaduas de abajo de la cuerda, llegan a la desembocadura de la cañada, avanzan con las guaduas y las amarran al árbol que van a encontrar ahí. Y después van a encontrar estas balanzas. Debajo de cada balanza hay una tutuma. Ustedes tienen que coger esta tutuma, cruzar la cañada, recoger arena y ponerla dentro de la canasta. La primera que baje la canasta por el peso de la arena que van a ir poniendo dentro de ella es la que gana la prueba. La prueba por la segunda águila de la inmunidad que las llevará a la semifinal comienza ya. La primera águila de la cañada de la cañada de la cañada de la cañada. La primera águila de la cañada de la cañada. La primera águila de la cañada de la cañada.